El Cuerpo como Acto Sociopolítico en el octavo festival de performance de Cali en 2012, asesorados por Julián Zapata Rincón, maestra en artes plásticas. A quienes hacen del arte parte de su vida, a quienes hacen de su cuerpo uno solo con la vida y a quienes no callan en un país absorbido en conflictos, gracias a quienes siguen de pie. Esta investigación parte por un interés en lograr una mejor comprensión del papel que desempeña el cuerpo mediante la performance, en particular en función de las variables sociopolíticas, y a su vez nace de un interés por la danza, el arte y el cuerpo, y todo aquello que juntos pueden lograr. El arte del cuerpo o arte de acción aparece justo en el momento en el que tal vez las palabras o formas representativas ya no eran suficientes para lo que se vivía en la época, llegando a una búsqueda de posibilidades en otras formas de expresión, donde se rompe con todo tipo de representación y así entrar en la vida misma. Es importante resaltar que durante los periodos artísticos donde se dieron esos movimientos, los artistas se vieron afectados por el contexto social, que llevaron un cambio frente a pensamientos políticos, culturales y sociales. Y es precisamente donde estos movimientos planteaban que el arte ya no podía ser complaciente, sino de lucha frente a situaciones políticas, siendo la excusa de algunos para explorar en el campo artístico y estético. Capítulo 1. Antecedentes del Festival de Performance en Cali. Este festival fue realizado por Elena Producciones, quienes fueron una asociación de artistas dedicados a la promoción e investigación de nuevos lenguajes de expresión plástica, curaduría, diseño y producción de eventos culturales. Dentro del campo cultural de la ciudad de Cali a mediados de los noventas, buscando encontrar diferentes formas de manifestarse frente a frente a la crisis política y económica por la que atraviesa el país, en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali. En el caso de Elena Producciones fue el vincular el cuerpo como forma de representación, lo que da pie al inicio de los festivales realizados entre 1997 y 2012. Anterior a iniciar este proyecto, Wilson Díaz, quien fue el creador del festival, y Ana María Milán, dirigieron un programa llamado Loop, entre 2001 y 2004, que permitió mostrar en su momento el trabajo de artistas relacionados a lenguajes como el videoarte, performance o la fotografía. Este primer festival tuvo su primera edición el 20 de noviembre de 1997, realizado en un local que funcionaba como billar, al que llamaron Museo Welcome. Esta primera edición tuvo un carácter de investigación experimental. Su propósito era descubrir cuántos artistas estaban interesados en expresar y materializar su obra en la técnica de la performance en la ciudad. Este fue de gran importancia para la escena artística emergente caleña, pues se radicalizaron las diferentes posiciones de los artistas jóvenes con respecto a estas nuevas formas de representación. El festival de performance en Cali fue convirtiéndose en una tradición dentro de la escena artística en la ciudad, donde cada versión sumergía todo tipo de transformaciones, desde el espacio donde se ha realizado duración y invitados patrocinadores y, por supuesto, las temáticas en las que los artistas se van desenvolviendo. Milano de Morales El Sol Gracias por ver el video. 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 Este video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. 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 Gracias.